Sin él, se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir Yo te siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé que mi vida no era de mí, también era de Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca volví No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin ninguna puedo entender Hoy sé que lo amo, pero sé Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él Que mi vida no era tan mía, también era de Mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca volví No quiero esta vida, no sé qué hacer Si no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero sé Lo dejé partir y hoy no sé vivir Si no la puedo entender Si no la puedo entender Si no la puedo entender